a la plataforma musical la hora del viajero y sus invitados buenos días buenas tardes buenas noches en el lugar que se encuentren el homenaje el homenaje de la plataforma musical ahora la hora del viajero y sus invitados al ser sublime a la mamá el saludo cordial para la mamá de la heroica provincia de Canta de la región lima provincias del Perú de América del Sur de América del Norte de Europa Asia África y Oceanía el homenaje para las mamás que hicieron ese viaje sin retorno para nuestras mamás que dejaron este mundo un ramillete de flores para mi mamita Alicia Flores Palpa que hizo ese viaje sin retorno para todas las mamás que están al lado del señor y dice así una carta al cielo o décimas a mi madre derechos reservados jamás jamás dejaré de amarte madrecita tan querida sufrí tu pronta la partida sin ni siquiera estrecharte pero ahora pero ahora al recordarte mis ojos lloran tu ausencia al recordar la sentencia que tuvimos que afrontar privado quedó el hogar de tu bendita presencia fuiste fuiste la piedra angular de nuestra amada familia siempre en constante vigilia supiste amar y educar sumisa sin protestar a la prueba que viviste sonreías aún triste ocultando ocultando tu dolor fuiste madre puro amor hasta el día hasta el día en que partiste es la herencia es la herencia más valiosa el amor el amor que en mí engendraste con tu ejemplo me dejaste una fortuna una fortuna cuantiosa recibe recibe madre esta rosa la que beso con ternura que llegue hasta tu alma pura mientras espero el momento de nuestro feliz encuentro y me abraces y me abraces con dulzura el homenaje el homenaje a las más fallecidas que están al lado de Dios Padre de Dios Hijo de Dios Espíritu Santo muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.